Como ciudadano común, como funcionario, estoy muy preocupado por las cosas que están pasando en La Quiaca y más precisamente en distintas áreas de nuestro municipio. ¿Qué está pasando? Y bueno, están allanando distintas áreas del municipio y cosas que son no habituales en nuestra sociedad. Y eso me preocupa mucho. ¿Allanamiento de parte de quién? Y ahí no sabemos si es de la Fuerza Nacional o Provincial, que están allanando distintas áreas, como así también el municipio. ¿Qué información está manejando? Bueno, eso queremos que el Ejecutivo informe a toda la comunidad si ha sido detenida, demorada, alguna persona que trabaja en el municipio. ¿Qué información nuestro oficial está manejando? Y bueno, hay muchos rumores, muchos comentarios de que ahí se ha demorado a ciertas personas por cosas muy preocupantes, ¿no? Más precisamente podemos hablar de merca, ¿no? De cocaína. De cocaína. Y bueno, eso tiene que informar y por qué se están allanando. Es obligación del Ejecutivo, como así también nosotros. Vamos a realizar el pedido de informe. ¿Por qué se está pasando esta situación? Ahora, ¿está la versión de que empleados municipales estarían involucrados en cocaína? ¿Me dice usted? Y bueno, lo quiero decir bien claramente, ¿no? Es muchas posibilidades, muchas probabilidades, ¿no? No vaya a ser de que digan ellos que ahí se está manejando esa información. Y bueno, por eso queremos que el Ejecutivo informe a toda la comunicación, a toda la comunidad, por qué es lo que está pasando en esta sociedad, ¿no? ¿Qué es lo del secretario privado? Y bueno, hay rumores y comentarios de que ha sido demorado, ha sido detenido. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer en el pedido de informe, ¿no? ¿Qué le parece si esto se confirma de que el secretario privado del Intendente esté en estos temas, en estos ámbitos, en estos ilícitos? Y bueno, esta situación me preocupa porque siempre dije, ¿no? Nuestro jefe comunal vive mintiendo, haciendo llorar a la gente, como así también es soberbio. Y más, dije más de una vez, no es una corrupción, hay miles de corrupción.